Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El profesor adoctrinador Carlos Lazo y el sucesor de la dictadura cubana Miguel Díaz Canel se reunieron en el Palacio de la Revolución en Havana para como siempre mentir y hablar de lo que opina la mayoría de los cubanos en el exilio en Estados Unidos sobre el embargo a Cuba a través de las redes sociales. Se dio a conocer este encuentro entre el profesor adoctrinador y el puesto a dedo Miguel Díaz Canel, evidenciando una vez más la complicidad que existe entre la organización procastrista Puente de Amor y el régimen cubano. Activistas cubanos denunciaron torturas y maltratos contra los hermanos Harold y Jimmy Mena Nubiola, dos jóvenes del barrio Laguinera en el municipio Rollo Naranjo. Le aplican la carretilla que es un método de tortura muy doloroso usado en las prisiones castristas. Me confirman que Harold continúa plantado y se encuentra en celda de castigo desnudo porque se niega a ponerse el uniforme de preso en forma de protesta, alega que no cometió ningún delito. El líder y opositor del Frente Antitolitario Unido, FANTU, Guillermo Coco Fariñas, fue liberado en la tarde de este miércoles tras varias horas de detención arbitraria en Santa Clara, donde la escalada represiva se acrecienta a medida que se acerca el aniversario de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio. Joven cubana explota. He tenido que ver a mi mamá llorando porque no sabe qué ponerme en la mesa para comer. Una joven cubana, angustiada por la escasez y las desigualdades que debe enfrentar el pueblo en su vida cotidiana, explotó en las redes sociales ante la evidencia de que su madre llorando no sabe qué ponerle en la mesa para comer. La usuaria de Twitter que se identifica con el nombre de Tengo Hambre y es activista por la protección de animales, relató una historia que puede ser la de muchas familias cubanas que no pueden acceder a las tiendas en moneda libremente convertible y hacen malabares de todo tipo para poder conseguir alimentos e insumos de primera necesidad. La televisión cubana entrevistó a Joandy Rivero, un represor de la seguridad del Estado en Villa Clara, que ahora es un cuentapropista que se dedica a la producción y venta de zapatos. El represor ya no solo es presentado como empresario exitoso, sino también como empresario crítico como parte de la estrategia de la seguridad del Estado y CAESA, de vender al mundo, la existencia de una clase privada que busca empoderamiento y que sería capaz de disputarle al régimen su hegemonía política en un futuro. Todo es falso y no es más que una estrategia montada por ellos mismos. Miday C. Marrero Gil, una madre cubana de tres niños, denunció este miércoles la falta de medicamentos en la isla y asegura que está desesperada en un barrio afectado casi totalmente por el dengue. Aquí no tenemos nada, aquí nos vamos a morir, dijo la mujer residente en la localidad Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y que hace algunos días conmovió a miles de cubanos con el testimonio sobre sus hijos enfermos y sin medicamentos. A su entender, el gobernante Miguel Díaz Canel hizo un pacto con el diablo y los condenados somos nosotros, la población del país. El gobierno cubano negó la entrada a la isla al joven Jozbani Modesto Díaz Serpa residente en Estados Unidos y crítico con el régimen de La Habana, como le explico a mi madre, a mi familia, a mis amigos, que el gobierno dictatorial cubano simplemente decidió que no pisara mi tierra natal, escribió en su perfil de Facebook poco después de conocer que estaba regulado por las autoridades migratorias de la isla. Las autoridades cubanas decomisaron por segunda vez los móviles a los familiares del preso político Andy García Lorenzo e impusieron este martes multas de 3 mil pesos por violar el decreto ley 370, dejen a mi familia en paz, que cese la represión, escribió Roxana García Lorenzo en su cuenta de Twitter.